En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenga la gentileza de sentarse. Vamos a compartir un texto que significa mucho para los matrimonios. La verdad es que hay muchas parejas que toman este texto del Evangelio, lo toman para el día de su boda. Porque es un pasaje que precisamente habla de unas bodas. Está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo segundo. Juan capítulo dos. Y la invitación descarada que vamos a hacer es la invitación para que tú llames a tu vida de matrimonio, a tu vida de familia. Tú invites a la Madre de Jesús. Vamos a escuchar primero el texto. Ya les dije, Juan capítulo dos. Y vamos a leer hasta el versículo once. Que es lo que corresponde a las bodas que se celebraban en una ciudad llamada Caná. Una pequeña población llamada Caná, en la región de Galilea. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la Madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús, su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, Haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos. De dos o tres medidas cada una. Eso puede ser unos doscientos litros. Les dice Jesús, Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al mayordomo. Ellos lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua así que lo sabían, llama el mayordomo al novio. Le dice, Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Palabra de Dios. Amados hermanos, el ejercicio que vamos a hacer ahora se llama a veces lexio divina. Lo que vamos a hacer es tomar este pasaje y volverlo a leer, pero muy despacio, y como sacando enseñanza en cada palabra, en cada versículo que vamos encontrando. Nos dice aquí, Había una boda en Caná, y estaba allí la madre de Jesús. Y luego nos dice, Fue invitado también a la boda a Jesús con sus discípulos. O sea, parece que hubo como dos invitaciones. La invitación a Jesús, y la invitación a la madre de Jesús. Como persona prudente, como señora, que es consciente de las normas sociales, María no se impone. Hay que invitarla. Por eso te decía al principio que el propósito de esta predicación es que nos atrevamos a invitar a María. Y hay algo muy hermoso en el Evangelio de Juan, y es que aquí aparece la Santísima Virgen, es la primera vez que aparece en el Evangelio de Juan, aparece invitada a una reunión de familia, a una casa. Y la última vez que aparece la Virgen en el Evangelio de Juan, es en el capítulo 19, cuando Jesús le dice a Juan, el discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Y entonces Juan, nos dice el evangelista, nos dice el mismo, la recibió en su casa. Es decir que el comienzo de María en el Evangelio de Juan y el final de su presencia en el Evangelio de Juan sucede en un entorno de hogar, en un entorno de familia. Ella está invitada primero a unas bodas en Caná y luego ella está en la cruz junto a Cristo y ahí es recibida en una casa, en la casa de Juan el apóstol. Así que ella quiere estar, ella quiere estar en la casa, quiere estar en el momento feliz de las bodas, pero sabe estar también en el momento duro, en el momento de la cruz. María, como buena amiga y sobre todo como buena mamá, sabe estar, como decimos, en las buenas y en las malas. Y es muy importante que nosotros sepamos esto, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Que María quiere acompañar el momento feliz porque en la vida de pareja, en la vida de familia hay muchos momentos felices. De hecho, la boda misma suele ser un momento muy feliz. Ahí quiere estar ella, pero si acaso llegan las dificultades, si acaso llega el tiempo de cruz por una enfermedad, por una quiebra, por un disgusto, por una pelea, por un duelo, María no quiere abandonar tu casa. También sabe estar ahí y también sabe estar ayudando. Esa es otra característica. En las bodas de Cana, aunque ella es una invitada más, está dispuesta a ayudar. Fíjate como María en la Sagrada Escritura aparece siempre ayudando. Parece como incansable en su capacidad de amor. Date cuenta que cuando sucede la anunciación, el ángel Gabriel le dice, tu pariente Isabel ya está de seis meses y no le tuvo que pedir el favor. No le tuvo que decir nada más. Ella, mujer inteligente, se da cuenta, mi prima Isabel es una persona mayor. Ella no tiene mucha gente que le ayude. Es decir, María es inteligente y tiene iniciativa. Como suelen ser muchas veces las mujeres, una mujer inteligente, una mujer llena de amor, una mujer llena de fe, es una mujer capaz de decir, oye, aquí hace falta una mano. y muchas veces ella no necesita que le digan, ¿puedes ayudar? Ella misma, ella misma dice, aquí se necesita una mano, allá voy. Yo voy a hacer esa mano que ayude. Yo voy a hacer esa mano que apoye. Nadie le dijo, tienes que ir donde Isabel porque Isabel la está pasando mal, porque Isabel no tiene quien le ayude. Ella, ella se dio cuenta, ahí se necesita, allá voy. Si ahí se necesita, allá voy. Qué hermoso, qué hermoso ese corazón y qué hermoso que nosotros sepamos que así es como obra ella, lo cual también tiene que servir de ejemplo para nosotros. Muchas veces esperamos a que nos pidan el favor. Por lo menos en el ámbito de la familia deberíamos romper esa regla. Deberíamos tener presente que la persona que está en necesidad a veces está tan débil o a veces está tan tímida o a veces está tan avergonzada que no se atreve a pedir el favor. Entonces, ¿es necesario estar ahí? No siempre tu hijo te va a decir papá, ¿cuándo me das una cita? No. Muchas veces con su sola actitud te está diciendo necesito de tu presencia. No siempre tu hija te va a decir mamá, ¿cuándo podemos tener una larga conversación? No. Pero tú tienes que estar despierto como la Virgen tú tienes que estar despierto tienes que estar despierta y atenta porque hay un momento en el que la persona te puede estar necesitando y no tiene el valor o no tiene la manera o tal vez siente vergüenza. Entonces, vamos aprendiendo de la Santísima Virgen y vamos también agradeciendo su presencia. Es persona que está en las buenas y en las malas y es persona que ni siquiera necesita que le pidan porque ella está ahí dispuesta a ayudar. Pero qué hermoso que ella está dispuesta pero ella no está impuesta. Ella no quiere imponerse. Ella quiere colaborar pero no quiere imponerse. La discreción de su palabra aparece desde el primer momento. ¿Qué nos dice el Evangelio? Nos dice faltara vino como faltara vino porque se había acabado el vino de la boda le dice a Jesús su madre no tienen vino. Ella se va dando cuenta de qué es lo que se está acabando y esto también es una enseñanza para nosotros porque cuando la gente se enamora siempre quiere que la relación sea perfecta y que esto dure para siempre y te amo y te amaré para toda la vida. Para toda la vida. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ese anhelo está en el corazón humano pero ¿sabes una cosa? Casi siempre cuando decimos te amaré para toda la vida en el fondo lo que queremos decir es quiero que me ames para toda la vida porque es muy hermoso sentirse amado porque es muy hermoso sentir que alguien nos considera tan especial como se dice ser alguien para alguien ¡Qué hermoso que es eso! Entonces nos gusta que el amor dure y dure pero la verdad es que a veces ese amor especialmente si ha tenido una base quizás demasiado física demasiado estética pasa por muchas crisis ¿Por qué? Porque la fascinación de la belleza termina es decir si la persona puede seguir siendo agradable seguramente que si lo es y seguramente sigue siendo bella seguro que si y seguro que le sigue pareciendo bella a muchas otras personas pero mira si tú tomas la rosa más hermosa la más bonita de los jardines del mundo y la contemplas durante toda una tarde y luego al otro día toda la tarde y luego al otro día mañana y tarde y luego al otro día toda la tarde llega un momento en el que te sigue pareciendo agradable pero ya no te causa esa admiración ese entusiasmo ese impacto entonces el amor humano siempre pasa por una crisis que es la crisis del ocaso del entusiasmo atención a eso el ocaso del entusiasmo entusiasmo que se siente con mucha fuerza al principio que alegría me dijo que si uy esto es lo mejor que me ha pasado ese es el entusiasmo pero al otro día tú vas a decir y hoy me volvió a decir que si me ama y al otro día si me sigue amando hombre uno no vive así uno no vive así el corazón humano tiene sus propias escalas y sus propias maneras de medir y la verdad es que uno de los problemas que tiene que afrontar toda pareja se llama el declive del entusiasmo y eso es normal es normal es normal que suceda el declive del entusiasmo porque la persona ya no te causa esa admiración que te causaba al principio porque ya no te causa ese deseo el deseo también tiene sus propias subidas y bajadas y es normal es normal por las fuerzas físicas que hay por toda esta cuestión hormonal por la novedad las parejas en ciertos momentos de su vida usualmente al comienzo tienen mucha actividad íntima después y esto es normal seguramente eso va cambiando entonces hay un peligro y es que cuando ese entusiasmo empieza a bajar se puede instalar la rutina se puede instalar la mediocridad se puede instalar una idea muy peligrosa en la cabeza ¿cuál? como ahora me parece que estoy recibiendo menos entonces yo también doy menos entonces como ahora me causa menos satisfacción esa mujer como ahora me causa menos entusiasmo entonces no hago mucho por expresarle mi cariño pero el problema es que ahí podemos entrar en una espiral muy peligrosa porque entonces él deja de ser detallista deja de ser cariñoso deja de ser cercano deja de ser romántico y entonces ella deja de ser tan cuidadosa deja de ser tan detallista deja de tratar como de acercar su corazón y entonces él siente que ella ahora le está dando menos y entonces él también se baja un escalón y entonces viene una espiral en la que van cada vez hundiéndose más y entonces la relación va entrando en un cierto frío va entrando en el frío parece mucho eso se parece mucho a lo que nos ha dicho el evangelio no dice aquí se había acabado el vino de la boda ustedes saben que en la biblia el vino tiene un significado muy cercano a que la alegría se había acabado la alegría de la boda se había acabado el entusiasmo de ese matrimonio se había acabado ese fuego en el matrimonio usualmente la gente intenta hacer algunas cosas algunos piensan que es solo un asunto de bueno vamos a revivir la pasión otros piensan bueno yo voy a tratar de poner un poco de mi parte pero la verdad es que la vida es larga o sea la vida es corta pero la vida también es larga es corta para algunas cosas es larga para otras cosas y la verdad es que incluso nuestros esfuerzos a veces parece que no encuentran suficiente resultado ¿cuál es la consecuencia de esto mis hermanos? la consecuencia de esto es que la relación puede volverse fría poco satisfactoria y todos sabemos el peligro del que voy a hablar ¿cuál es? el peligro es que si el entusiasmo empieza a bajar demasiado por aquí es posible que yo quiera encontrar entusiasmo por fuera y como el mundo en el que estamos lo decíamos en otra predicación como el mundo en el que estamos es un mundo en donde fácilmente se trivializa el sexo y como el sexo que suele practicarse es un sexo estéril y como es estéril no tiene consecuencias y como no tiene consecuencias es trivial entonces adivina que puede pasar ya sabes lo que puede pasar empiezan a hacer un entusiasmo afuera empiezan a hacer una alegría afuera no siempre se cae de inmediato en una relación de adulterio no siempre de hecho ese entusiasmo afuera ni siquiera tiene que ser siempre entusiasmo por ejemplo por otra mujer o por otro hombre a veces el afuera quiere decir me encanta estar con mis amigos y me da pereza estar en mi casa que quiere decir eso que se acabó el entusiasmo cuando tu estabas en el fuego del entusiasmo cuando tu estabas fascinado con esa persona tu jamás hubieras dicho me voy a ver el partido de béisbol y ella que se quede allá no ella te dijo ayer que te acepta que quiere estar contigo que eres el hombre de su vida en ese momento tu no dices prefiero el béisbol o prefiero el fútbol pero el tiempo pasa el entusiasmo declina y entonces resulta que la televisión se vuelve más importante los amigos se vuelven más importantes tomarse unos tragos se vuelve más importante es muy triste esa situación porque entonces hay muchas personas que tienen esa tentación y a veces caen en ella la tentación de que la tentación de encontrar nuevas alegrías nuevos entusiasmos nuevas cosas excitantes o atrayentes fuera de su hogar entonces les parece un poco aburrido y un poco tonto eso de estar jugando con los niños jugar con el hijo al caballito ir al parque tirar la pelota si siquiera tuviera puntería mi hijo entonces se vuelve aburrido el estar con los niños se vuelve aburrido los planes con los niños son aburridos vamos a ir al centro comercial y vamos a comer pizza y entonces se vuelve la cara una miseria y entonces y el hijo menor entonces no alcanzó llegó al baño y se orinó tiene sus pantalones orinados y no que aburrimiento pero detrás de ese aburrimiento que hay detrás de ese aburrimiento lo que hay es se acabó el vino se acabó el vino y eso tiene consecuencias porque empieza el corazón a desplazarse hacia afuera y efectivamente en algunas ocasiones ese desplazamiento hacia afuera tiene las graves consecuencias que todos conocemos entonces aparece otro interés y aparece otro amor es muy peligroso muy peligroso María observa María se da cuenta ella ve les falta vino yo les invito mientras me están escuchando yo les invito a que ustedes piensen un momento como estamos de vino como estamos de vino en nuestra relación como estamos ahora bien el relato nos va a llevar a algo muy hermoso y es que el segundo vino es mejor que el primer vino ojo que el relato va para allá el relato no es que Jesús produjo más del vino que ya que ya conocían ellos viene un segundo vino ojo con eso una característica en la biblia es que el tiempo no es circular el tiempo en la biblia es una flecha es un progreso es un avance entonces cuando aquí decimos que María viene a ser como la madrina del nuevo vino no estamos diciendo que ella simplemente produjo más de lo mismo precisamente se trata del nuevo vino y esa es la gran diferencia entre muchas terapias de pareja que son puramente mundanas y la propuesta maravillosa que nos hace nuestra fe y que la trae María Santísima ¿cuál es la gran diferencia? que muchas veces la diferencia con lo que nos ofrece el mundo es esta para las terapias de pareja el mundo suele proponer devuélvete trata de sentir lo mismo pero sabes que es casi imposible sentir lo mismo yo me acuerdo en uno de los viajes yo ya perdí la cuenta el número de veces que he venido a este querido país y yo me acuerdo en uno de esos viajes un muchacho era del Caribe pero yo no me acuerdo de cual de las islas si era Puerto Rico si era Dominicana seguramente sería Dominicana y entonces me dice este hombre él me contaba pues de su historia que había venido a Estados Unidos como muchas personas que han venido a este país le tocó trabajar muy duro al principio y entonces él me contaba lo que significaba para él su primer auto su primer carro este es mío o sea después de pelear duro porque le tocó duro como a muchas personas él tenía su primer carro seguramente ya sabemos un carro de segunda buen precio lo que sea hasta que tuvo su carro este si es mi carro ese entusiasmo yo te hago una pregunta ese ese entusiasmo que él tuvo ahí se puede repetir con el segundo carro con el tercer carro no porque ese fue el primero entonces si a ti te dijeran mira te acuerdas cuando conseguiste el primer carro pues ahora que estás así como un poco deprimido ve y cómprate otro carro no va a ser lo mismo no va a ser lo mismo la historia la vida humana y la biblia nos enseñan lo mismo la vida no es un círculo la vida es una flecha y por eso el segundo vino no es igual al primer vino esa es una enseñanza muy importante aquí entonces no se le puede decir a una pareja mira ahora vas a sentir lo que sentiste en el primer beso que le diste no va a ser lo mismo no va a ser lo mismo y aunque hicieran todo el intento no va a ser lo mismo no te devuelvas al primer vino Dios tiene para ti algo mejor y eso lo llegan a descubrir las parejas precisamente en la medida en que se van tomando de la mano de Dios de la mano de Jesús que convierte el vino y de la mano de María que logró el milagro suceden estas cosas maravillosas mis hermanos entonces ella se da cuenta te decía mientras me estás escuchando piensa como miraría la Virgen en este momento tu relación de pareja tu vida de familia y es posible que ella ya en este momento le esté diciendo a Jesús lo mismo que escuchamos en el Evangelio a estos se les acabó el vino con el peligro de que entren en aburrimiento en tristeza en frialdad incluso en distanciamiento o en infidelidad se les acabó el vino la respuesta que le da Jesús a la Virgen es una respuesta que nos debe parecer inusualmente dura casi no hay manera de traducir esa frase si ustedes miran distintas Biblias se van a encontrar con distintas traducciones la frase cual es pues la frase es esta traducción dice que tengo yo contigo mujer entre otras cosas le dice mujer a la mamá ese no es un modo usual de que un hijo le diga a la mamá mujer casi que marca una distancia la palabra amable para una mamá es siempre mamá pero Jesús le dice mujer que tengo yo contigo mujer todavía no ha llegado mi hora yo he leído varios comentarios bíblicos sobre este versículo y en general coinciden en decir que aunque la expresión suena demasiado demasiado ruda para nosotros realmente no es así de dura en el lenguaje hebreo o arameo básicamente lo que quiere decir es este es un asunto que tendrán que resolver ellos nosotros aquí y ellos allá esto no nos toca a nosotros es más o menos es el sentido quizás en el lenguaje nuestro que suele ser mucho más suave que esta expresión lo de Jesús es algo así como si la mamá le hubiera dicho no tienen vino y Jesús hubiera respondido ellos sabrán como tienen organizado lo suyo algo así como eso pero lo que está claro es que la frase de Jesús no es una frase donde Jesús diga me voy a involucrar me voy a implicar lo que él hace es tomar una distancia por más diplomacia que le queramos agregar a ese versículo realmente el versículo lo que significa es ellos sabrán ese es un asunto de los organizadores ellos tendrán que hacer algo no es mi momento esa es la frase de Jesús pero aquí viene la parte que más me gusta lo que ha recibido María equivale a una negativa ponlo de manera ruda o ponlo de manera elegante y culta es una negativa realmente lo que ha recibido no es que Jesús le diga como tú digas mamá cuanto antes no lo que él dijo no fue eso no cabe duda de que Jesús da como una negativa pone una distancia y que es lo hermoso lo hermoso es María no se detiene ante una negativa óyelo bien no se deja vencer por una negativa y te digo algo más que es muy importante para nosotros los católicos te digo algo más sabes una cosa si tú revisas toda la Biblia toda la Biblia es el único caso pues sería el Nuevo Testamento es el único caso en que Jesús cambia de opinión cambia sus acciones por una persona porque Jesús lo que dice es ese es asunto de ellos eso que lo arreglen ellos no es mi momento y María sigue adelante sigue adelante y como sigue adelante no le insiste a él no directamente no directamente a mí me fascina esto porque porque es tan cercano a la psicología hermosa y a la vez compleja con que Dios ha dotado a la mujer esa manera indirecta pero al mismo tiempo tan potente que suele tener la mujer para hacer ver lo que piensa lo que siente lo que quiere y muchas veces para lograrlo le habló directamente a Jesús aquí hay un problema y Jesús le respondió directamente y le dijo ellos sabrán y entonces María ya no le habla directamente le habla a los servidores pero mientras les habla a los servidores está mirando a Jesús porque les habla a los servidores y que les dice hagan lo que él les diga no le dijo a Jesús haz algo ya no le dijo más no le dio una orden a Jesús no le dio una orden a Jesucristo nadie le va a dar una orden solo el Padre solo Dios Padre no le dio una orden no que le dio una súplica pero sabes como llama la iglesia católica a la virgen entre muchos títulos ella es la omnipotencia suplicante no le dio una orden le hizo una súplica pero como se hace para resistirse a esa súplica que poder el de esa súplica ya no fue una orden ni siquiera le habló directamente a él esto es muy importante porque esto muestra el lugar que tiene María en el corazón de Jesús y esto es muy importante porque muchas veces nosotros estamos como la gente de esa fiesta se nos acabó el vino se nos acabó la alegría se nos acabó el amor se nos acabó la energía se nos acabaron las ganas de seguir adelante a veces les repito cuando uno está demasiado joven y cuando hay belleza y hay sensualidad y la piel está tersa y la sonrisa está flor de piel y los ojos están brillantes cuando todo eso físico brilla no es tan difícil el tema del vino pero el tiempo pasa no siempre la piel está de la misma manera no siempre los ojos están de la misma manera no siempre el ánimo está de la misma manera no siempre y el vino se acaba y cuando se acaba el vino ¿qué? ese es el punto y cuando se acaba el vino ¿qué? y esa es la hermosura de la intervención de ella y ella insiste ¿era la fiesta de ella? no no era la fiesta de ella pero ella la hizo suya ¿era el problema de ella? no pero ella lo hizo suyo por favor yo quiero que tomes eso en serio porque ese es el corazón de María ella es capaz de tomar la fiesta que no es suya y hacerla suya y ella es capaz de tomar el problema que no es suyo y hacer lo suyo ella es capaz de pelear por ti es lo que te quiero decir ella es capaz de pelear por ti ella es capaz de defender con su intercesión lo que está en necesidad dentro de ti pero ella no le quita la gloria a Cristo si tú miras como termina el evangelio el evangelio termina diciendo el texto que hemos leído dice Jesús Jesús dio comienzo a sus señales manifestó su gloria la de quien la de él la de Cristo y sus discípulos creyeron en él y eso es lo que ella quería ella no se queda con nada entonces por favor que tontería tan grande están diciendo los que hablan de que María una mujer más una mujer más una mujer más estás diciendo cuál mujer tiene este este poder en el corazón de Cristo cuál mujer por favor cuál una mujer más no está leyendo el evangelio cómo vas a decir que una más cuál una más la escritura la llama bendita entre todas las mujeres entre todas las mujeres lo que sucede es que ella no se alza con vanidad ni con arrogancia pero por supuesto que ella es absolutamente única y por supuesto que el poder de su palabra y de su corazón suplicante no tiene comparación y que otra mujer puede decir lo que ella dice me llamarán bienaventurada todas las generaciones bendito sea Dios por la mujer también por el varón bendito sea Dios por la mujer pero sólo hay una que es la bendita entre todas las mujeres y sólo hay una que puede decir me llamarán bienaventurada todas las generaciones piensa en cualquier mujer que tiene un gran talento literario excelente que tiene un gran talento artístico que está en la cumbre de la fama que es una gran escritora es una gran científica es reina de no sé qué país es hermosísima todos ponderan su belleza pasarán las generaciones y todos llamarán feliz a esa mujer no entonces por favor apreciemos el tesoro que tenemos es un tesoro muy grande y ella no reemplaza a Cristo ella no opaca a Cristo ella lleva hacia Cristo hagan lo que Él les diga y luego la gloria es para Cristo y luego la fe es para Cristo porque eso es lo que ella quiere ella no es un eclipse de Cristo es una lente preciosa para ver en su magnitud todo lo que Cristo quiere para nuestras vidas esa es María esa es María Santísima entonces date cuenta lo que sucede ahí ella con su súplica cuánto logra además sobre esto de la intercesión yo te quiero hacer otra pregunta ¿quién de nosotros no le ha pedido alguna vez una oración a otra persona? todos le pedimos ayuda a los demás ayúdame a orar estás llevando de emergencia a un hijo tuyo al hospital vamos a suponer que tú eres adventista evangélico pentecostal cualquier otra denominación cristiana y tú vas de emergencia al hospital con tu hijo y es muy grave y entonces te llama un amigo una amiga de tu congregación donde tú vas donde tú te congregas donde tú sirves al Señor te llama y vamos a suponer te repito que tú eres pentecostal eres evangélica eres lo que tú quieres y vas llegando al hospital y te llama y te dice ¿y qué? ¿cómo estás tanto tiempo sin hablar? mira no te puedo hablar muy largo estoy muy preocupada parece que Juanito está mal otra vez lo estamos llevando de carrera al hospital no es lo más natural del mundo que esa amiga te diga ya me pongo en oración no es lo más natural del mundo no es lo más natural del mundo que tú le digas a esa amiga mientras llevas a tu hijo de carrera al hospital por favor haz una oración por Juanito lo vemos muy mal no sabemos si esto es grave y si ella te dice ya mismo me pongo en oración y le voy a decir a la gente de la asamblea que ore es lo más normal del mundo ellos lo hacen los evangélicos lo hacen los pentecostales lo hacen los adventistas lo hacen y es lo más normal del mundo los judíos lo hacen los musulmanes lo hacen claro todo el mundo lo hace es lo más normal que si yo te quiero y tú tienes un problema tu problema pasa a ser también dolor mío y entonces yo oro por ti es lo más normal del mundo es lo más normal y eso que significa eso significa intercesión 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 es eso intercesión significa que yo hago mío el dolor de mi hermano hago mío el problema de mi hermano y yo ruego por esa situación como si fuera mía ahora yo hago una pregunta no nos está mostrando la sagrada escritura en este bendito pasaje la intercesión de ella ¿por qué sucedió el milagro? por ella no hay otra manera no hay otro modo de explicarlo no me importa si eres evangélico si eres pentecostal no me importa si eres adventista no me importa lee el texto vete al texto griego si quieres léelo tradúcelo entiéndelo y responde una pregunta ¿por qué sucedió esta maravilla? y la maravilla sucedió porque ella intervinó tú sabes que el verbo interceder está ligado al verbo intervenir interceder significa lo mismo que intervenir intervenir es venir o sea llegar y ponerse en la mitad entre el problema y mi amigo yo quiero que ese problema sea también problema mío eso es interceder eso es interceder y eso es intervenir entonces esa es María esa es María Santísima y yo te digo una cosa si Dios te da semejante aliada ¿qué debo pensar de ti? que tú le rechaces ese regalo al Señor el Señor te la está regalando el Señor te está diciendo mira te regalo esa aliada el Señor hoy les está diciendo a ustedes queridas parejas el Señor hoy les está diciendo ahí les regalo ese auxilio esos son los nombres que ella muchas veces ha recibido por eso se la venera en tantos sitios por ejemplo como María Auxiliadora y ahora yo te hago otra pregunta si tú vas para el hospital con tu hijito que está muy enfermo porque entró en otra crisis tú estás angustiada el corazón a toda prisa a toda marcha tú llegas a ese hospital entran por urgencias le están haciendo los exámenes el pulso está débil parece que tiene fiebre estás en una angustia terrible pero gracias a Dios después de cuatro o cinco horas el médico te dice está completamente estable está fuera de peligro parece que tenemos un diagnóstico claro ay que descanso que descanso que alegría y me vas a decir no me importa te repito si tú eres evangélico si tú eres pentecostal si tú eres cualquier otra cosa yo te hago una pregunta en ese momento no vas a llamar a tu amiga para decirle oye gracias Juanito ya está mejor ya ya está mejor ya estoy más tranquila ay amiga te responde la otra amiga que bien nos alegramos le voy a contar a la gente de la congregación de la asamblea el nombre que ellos se den les voy a contar para que se alegren también es lo normal es lo normal esa es la alianza esa es la manera como Dios obra y ahora te hago todavía otra pregunta en la angustia mientras tú llevabas a tu hijo a tu Juanito al hospital corriendo con el corazón en la boca casi sin poder pensar casi sin poder rezar es que no te salían casi las palabras en ese momento tú sientes de verdad que la oración que yo no podía hacer parece que la estaban haciendo mis amigos cualquier papá que haya pasado por una emergencia sabe de que estoy hablando lo que es ese momento en el que tú sientes que no puedes pensar el miedo de que le vaya a pasar algo a tu Juanito el miedo de que algo cualquier cosa le vaya a pasar te paraliza pero está sano salió adelante lo ves jugar en el jardín sales con él al parque se devuelve te da una sonrisa es él con su cara con sus cachetitos colorados con su sonrisa con el abrazo que te quiere dar y dime una cosa ahora tú vas a decir ahora que tu Juanito está sano y te abraza y te sacas una foto con él ahora tú vas a decir esas amigas de mi asamblea ocultan a Cristo y quieren usurparle el lugar a Cristo y están quitando a Cristo la gloria tú serás capaz de decir eso claro que no el único que hace todas las maravillas es Jesucristo pero cuán agradecida estás que haya gente que haya clamado a tu nombre que haya tomado su problema tu problema perdón como suyo tú te alegras de eso y tú jamás vas a decir que esas personas le quitaron la honra a Cristo María nunca le quita la gloria y la honra a Cristo nunca nunca el evangelio está demasiado claro y sin embargo uno también entiende que el milagro no hubiera sucedido sin ella o sea el que hace la obra es Cristo pero el milagro no hubiera sucedido sin ella o sea ella también tiene su lugar exactamente lo mismo que sucede en la historia de Juanito y el hospital exactamente la misma situación tú te das cuenta que había una situación muy grave con el niño y tú sabes que el que obra es Dios pero tú quedas muy agradecida con tus amigos y con tus amigas y tú dices que bueno contar con ellos que bueno que me hayan apoyado y tú jamás vas a decir jamás jamás vas a decir esos amigos míos parece que me ocultan a Cristo parece que eclipsan a Cristo le quitan la gloria a Cristo no entonces que se concluye de todo esto de todo esto se concluye invita con amor y con confianza invita a María Santísima a tu vida de pareja y a tu vida de hogar invítala ella no viene a robar nada ella viene a dar ese toque maravilloso de amiga de hermana y de madre que seguramente tú estás necesitando el mandato de María es hagan lo que Él les diga hay dos cosas que se deben destacar del milagro hemos dicho que las tinajas que Cristo mandó llenar de agua eran muy grandes algunos dicen que eran tinajas de unos 100 litros de unos 200 litros lo más probable es que fueran como de 200 litros yo te hago una pregunta ¿de qué tamaño tiene que ser una fiesta para que la gente se tome 200 litros de vino y fueron seis tinajas 1200 litros de vino es decir tendría que ser toda una ciudad en fiesta tendría que ser todo un país en el tamaño que tiene Galilea pero que empezamos diciendo que Caná era una población pequeñita pequeñita o sea que el milagro que Jesús hizo no era un milagro para que se quedara solo en esa casa nadie se puede tomar 1200 litros de vino no hay manera no hay manera que se tomaran todo eso y si estoy haciendo mal las cuentas y no son 1200 sino 600 o 500 da lo mismo da lo mismo seamos realistas esto es imposible nadie puede tomarse tanto vino entonces aprendemos dos cosas lo primero que aprendemos es date cuenta que el milagro lo hizo Jesús para esa casa pero en realidad para ese pueblo y en realidad para esa zona que es lo que te estoy tratando de decir que esta gente de la boda pasó de la escasez a la abundancia pero si vamos a utilizar las palabras mejor de la escasez a la sobreabundancia imagínate que tú eres el dueño de casa no tenías vino y de repente tienes supongamos que las cuentas están bien hechas y de repente tienes 1200 litros de vino y vino de altísima calidad en un momento vamos a comentar eso de la calidad del vino tú no lo vas a tirar tienes 1200 litros de vino no los vas a consumir tú solo tus invitados a la boda no son capaces de tomarse todo eso con el milagro Cristo te está entre comillas obligando a que a que te está obligando a a que dígalo tienes muchísimo vino no lo vas a desperdiciar que haces con él compartir compartir y eso es lo que quiere María y eso es lo que quiere Jesús o sea Jesús escuchando el ruego de María lo que quiere es que porque Jesús hubiera podido decir llenen una tinaja con una tinaja hubiera alcanzado y sobrado llenen una no llenen seis tinajas que es lo que quiere decir ese número y sobre todo esa cantidad descomunal que es lo que quiere decir lo que quiere decir es que Dios quiere darte tanto que tú vas a pasar de la escasez a la sobreabundancia y cuál es la sobreabundancia de vino es tener tanto amor que tienes amor para tu esposo para tu esposa para tus hijos y tienes amor como nos dice valientemente el Papa Francisco para más allá de tu casa tu casa no va a ser un lugar cerrado tu casa tiene que ser un lugar abierto el amor sobreabundante yo por un momento voy a tomar de ejemplo sin que se me vuelvan vanidosos voy a tomar de ejemplo a Carlos y a Rosario mírenlos un momentico para que ustedes mirenlos ahí ahí están bueno ahí está la gente ahí los están viendo ustedes los conocen muy bien esos son miren a mí me llama la atención gente como Carlos y Rosario a mí me llama la atención ustedes saben son pareja 40 años de matrimonio bendito sea Jesús 41 ¿no? ya cumplieron 41 41 años de matrimonio que hermoso que lindo hoy es domingo domingo y que está haciendo esta pareja un domingo ah pues están acostados en su cama abrazados con ese cariño están tal vez viendo la televisión oyendo música recordando anécdotas desayunando tarde esa es la manera como están pasando el domingo no como han pasado el domingo después de dormir cinco horas y fue que alcanzaron a dormirlas ¿qué están haciendo ellos? ellos se llaman amor sobreabundante se aman aman a sus hijos pero parece que les sobra les queda amor suficiente para que nosotros los del retiro nos sintamos amados eso lo hace Jesús eso se llama Jesús y María en acción eso es entonces cuando las personas solo conocen las soluciones del mundo y cuando es el mundo lo que impera en tu casa y cuando tú únicamente conoces el estilo del mundo y solo el mundo siempre te vas a sentir escaso te has dado cuenta que la persona egoísta siempre se siente escasa siempre la persona egoísta siempre siente que le está faltando tengo dos carros pero no sé yo estaba soñando con otro con el tercero como ponerlos así uno encima de otro y sentir que tengo una torre de carros siempre le está faltando algo más y cuando ya tiene todos los carros que quiere necesita una casa más grande y después y porque quiere una casa más grande porque cuando yo era niño soñaba con una casa que tuviera eco tiene que ser una casa una casa grandísima porque tiene que ser una casa con eco y luego necesita un barco y luego necesita un avión y luego necesita un reloj que valga muchísimo dinero hay gente que nunca se sace y luego mis mascotas y luego mis mascotas hay esmalte de garras para perros no es esmalte de uñas es esmalte de garras entonces no puede faltar el esmalte para mi perrita porque hay una señora que viene los martes y le pintas las garras a mi perrita y ella me cobra apenas 130 dólares por pintarle las garras a mi perrita y esa es una gran necesidad de mi vida porque si no se le pintan las garras a mi perrita mi perrita pues no sé ya no es mi perrita entonces la persona egoísta siempre tiene una necesidad nueva siempre tiene un gasto nuevo siempre tiene una deuda nueva y nunca le alcanza así nos vuelve el mundo siempre estamos escasos siempre falta algo más y lo mismo le sucede a la pareja cuando concentra su felicidad por ejemplo en el sexo siempre falta algo más a ver cómo se logra más potencia a ver cómo se logra mejor desempeño más frecuencia más variedad esa es esa es la vía que muestra el mundo cuando en cambio estamos con Jesús y María no nos sentimos escasos no escasos sino sobreabundantes entonces de este retiro la idea cuál es la idea es que tú recibas tanto 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 amor tanta gracia tanta felicidad tanta bendición que tú digas me siento sobreabundante tengo que dar eso fue lo que les pasó a los dueños de casa en Cana de Galilea ya terminó la boda listos se casaron que viva los novios que viva que viva aplauso a los novios ya se fue el último casi que no se van ya se fue ahora sí a descansar oye y que hacemos que nos quedaron cinco tinajas y media de vino de la más alta calidad y ahora que hacemos ay por ahora déjame dormir mañana pensamos que hacemos y se va a dormir pero al otro día se despierta y ahí están las cinco tinajas y media si nuestras cuentas están correctas mil seiscientos mil setecientos litros de vino tienes ahí que te está llamando Jesús a que hagas que te está llamando a que tú tomes ese vino y le lleves alegría a otros que tú vayas también acuérdate que hay un personaje en este pasaje que es el mayordomo el mayordomo es el que tiene que distribuir las cosas de casa otros llaman el maestresala es otra traducción posible el maestresala en fin es el encargado de la organización que es lo que quiere Jesús que tú seas mayordomo de su vino que tú digas esta alegría es para darla cuando las personas viven en el egoísmo yo siempre tomo como referencia esa canción no una canción de cuando yo era joven eso fue el siglo pasado había una canción que decía es nuestra isla para dos ese es el modelo de la felicidad de pareja para el mundo la isla para dos de hecho eso se está cumpliendo literalmente en muchas parejas actuales la isla para dos y como es para dos no caben hijos y como es para dos no caben los pobres y como es para dos no caben los abuelos y como es para dos no caben los discapacitados y como es para dos no cabe nadie solo cabe mi sexo tu sexo y hágale no cabe más nada es lo único que cabe ese no es el modelo bíblico además esa isla para dos el día que se cansan el día que se aburren el día que se hastían ah pues ya me ya me cansé contigo voy a conseguirme otra no hay otro destino si la gente supiera cuánta unidad surge en el matrimonio cuando los dos están sirviendo al señor yo si les invito descaradamente a eso tomen ustedes un hermoso compromiso de servicio al señor y ustedes verán cuánto eso les ayuda como pareja y le voy a dar solo dos razones por las que eso sucede así primera tu eres un hombre casado tienes tu esposa tu le conoces unas cualidades a ella cualidades intelectuales emocionales físicas sociales tú sabes que tu mujer vale tú ves una serie de cualidades en ella pero sabes una cosa cuando tú empiezas a servir al señor junto con tu esposa dones de ella que tú no conocías surgen o estoy diciendo mentiras carlos surgen cualidades cuando carlos cuando carlos conoció a su esposa rosarito había cualidades de ella que él no conocía cualidades que solo salieron a luz en esta clase de servicio entonces a medida que tú sirves al señor con tu hombre con tu mujer en la medida en que tú sirves al señor con ella o con él tú empiezas a ver oiga pero que mujer esta surgen nuevas cualidades tu admiración se renueva tu aprecio por ella se renueva el amor de ustedes se renueva ten en cuenta eso ten en cuenta eso entonces eso los fortalece a ustedes segundo piensa lo que sucede cuando se está sirviendo cuando nosotros estamos sirviendo a otras personas siempre estamos conociendo dolor humano problemas necesidades heridas enfermedades y sabes algo muy hermoso cuando tú empiezas a conocer las necesidades de otras personas aprendes a ser mucho más agradecido aprendes a ser mucho más consciente mucho más humilde mucho más medido cuando una persona solamente conoce su mundo cuando únicamente conoce lo que le gusta y lo que quiere esa persona se centra únicamente en sus deseos quiero una casa con eco 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 esa es mi casa mientras no tenga una casa con eco no voy a ser feliz una cueva una cueva dice allí entonces entonces date cuenta el que se encierra en su egoísmo ve sus propios problemas como terribles ahora que hago la señora que le pinta las paticas a mi perrita no puede venir el martes que tragedia o sea va a quedar mi perrita con el esmalte incompleto que tragedia que hago por Dios que hago que duro esto o que dura es mi vida ahora con una perrita con el esmalte mal pintado no puede ser porque me pasa esto voy a tratar de no gritar voy a tratar de contener mi voz salga señora salga de por Dios salga de su burbuja salga salga vea que hay dolor de por Dios véalo 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 vea que hay gente que se está muriendo que está sufriendo que pasa hambre entonces cuando uno está encerrado con su pareja tú y yo y nosotros respirándonos eso agota satura hostiga aburre salgan caramba salgan de ustedes mismos vean que hay mucho por hacer y en la medida en que uno va viendo dolor y va viendo necesidad uno empieza a crecer en el agradecimiento por eso Jesús hizo tanto vino porque él quería dar su regalo de bodas que hermoso el regalo de Jesús es la alegría tuya pero te voy a dar tanta alegría que junto con la alegría tuya te voy a poner la hermosa tarea de darle alegría a otros ese es Jesús eso es lo que quiere hacer nuestro Señor Jesucristo digamos una última palabra mis hermanos sobre la calidad del vino hemos dicho Jesús no repitió el vino antiguo hizo un vino nuevo y mucho mejor así ha de ser también el amor de la pareja el amor de la pareja tiene que encontrar una perfección cada vez más alta si antes era un amor muy egoísta ¿cómo es el egoísmo? el egoísmo es que yo me satisfaga me siento bien estoy satisfecho deliciosa esa mujer deliciosa estoy satisfecho si el amor al principio es así egoísta el vino nuevo tiene que ser distinto mi centro no está en mí le preguntaron a un sacerdote polaco él es famoso lo que pasa es que los nombres polacos no son lo mío pero un sacerdote famoso él es sexólogo cosa que no me extraña en absoluto ya les he dicho que muchas veces nosotros sacerdotes tenemos que abordar muchas veces estos temas bueno este sacerdote sexólogo que ha escrito libros precisamente sobre vida de pareja él decía una cosa muy cierta él decía el único secreto realmente importante para la vida sexual en la pareja es que cada uno de verdad de verdad quiera la felicidad de la otra persona y que se sienta amada ese es el único secreto y el amor va encontrando su camino es lo mismo que el agua quien trazó la línea de los ríos quien le dijo al agua tiene que tomar por aquí luego por aquí luego siga por acá luego baja por aquí quien diseño los ríos el agua encontró su camino entonces si al principio el amor tiene esas características demasiado apegadas a lo físico y a lo egoísta empieza a crecer en el amor empieza a darte cuenta que se puede se puede dar un paso en el amor y a medida que tú vas creciendo y a medida que tú vas dando vas llegando al vino nuevo podemos decir que el vino del principio es como una especie de transacción yo te doy y tú me das pero a medida que Jesús va dando el vino nuevo cada vez hay más generosidad y hay una historia que siempre cuento y con esa voy a terminar es la historia de mi padre y de mi madre mi mamá murió hace ocho años después de una operación tenían que sacarle un tumor de su cerebro la operación logró sacar el tumor pero mi madre nunca recobró la conciencia ella quedó inconsciente y después de unas semanas murió esas semanas fueron muy importantes muy dolorosas pero fueron muy importantes porque cuando ella estaba inconsciente en una especie de coma con una gran parte de muerte cerebral tendida en una cama incapaz de responder cerca de ella y al lado de ella estaba un hombre mi papá mi mamá murió a los setenta y ocho años de edad claramente lo mejor lo mejor de sus atractivos había desaparecido una persona enferma postrada inconsciente y sin embargo a su lado un hombre que la ama que le acaricia con ternura su rostro que le dice cosas bonitas aunque no sabe ni siquiera si ella las puede escuchar siempre hemos pensado que si eso es amor ese es el amor del segundo vino eso es amor y hay tantas historias así tantas hay una que me conmueve mucho hay una cosa terrible que se llama demencia temprana hemos oído de la demencia senil el debilitamiento del cerebro hace que algunas personas de avanzada edad empiecen a tener un comportamiento un comportamiento demasiado extraño demencia pero hay también formas de demencia temprana y hay una historia que me conmueve tanto solo la conozco de lejos por noticias este es un hombre que está sobre los 40 años de edad y su esposa otro tanto y la esposa presenta una forma degenerativa de enfermedad neurológica que la lleva a una demencia temprana o sea este hombre a sus 40 y tantos años tiene que afrontar una situación mi esposa se está deteriorando su cerebro se está deteriorando día por día efectivamente la enfermedad avanza implacable y hay un momento en el que ella empieza a perder la capacidad de conectar con la realidad con los recuerdos con los nombres un día ella ya no se acuerda del nombre de él ya no se acuerda pero hay algo que ella si recuerda como se siente el abrazo de él entonces ella aunque no sabe quien es ese hombre porque ha perdido conciencia ni siquiera sabe que está casada y por supuesto no sabe que él es su esposo aunque no sabe quien es ese hombre aunque no sabe su nombre aunque no sabe quien es ella para él él si sabe quien es ella para él entonces hay una foto preciosa de este hombre abrazando a su mujer ella parece como una niñita así escondida en el abrazo de él ese hombre ya no recibe de ella un te amo ella ya no le dice te amo ella ni siquiera le dice su nombre a veces ni siquiera le sonríe pero él la sigue abrazando sabes una cosa ese es el vino que uno necesita porque todos vamos para allá todos y solo con Jesús y María te puede llegar ese vino ten presente una cosa tú no vas a estar así de bonito toda la vida ese colorcito no te va a durar toda la vida esos ojitos no te van a durar toda la vida y tú necesitas alguien que cuando se te vaya el colorcito y cuando se te vaya el brillo de los ojos y cuando te salgan las arrugas imposibles de llenar con botox tú necesitas alguien que en ese momento te pueda decir te amo aunque tú no seas capaz de responderle pregunta 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 ya hay vino nuevo este vino nuevo en la relación de ustedes o están solamente con el vino primero no es que sea malo el vino primero no tiene su lugar tiene su importancia hombre quien va a decir que no por eso el relato del evangelio dice que hubo vino al principio pero Jesús trae el vino nuevo así que mi última recomendación es hermanos queridos hay que llenarse también hay que llenar las tinajas de ese vino nuevo y para eso no tienes mejor aliada que la madre de Jesucristo gloria al padre al hijo y al espíritu santo que llenar de Jesucristo que llenar de Jesucristo Gracias.